La represión y la violencia son los últimos recursos que ya ha agotado el gobierno de Nicaragua para perpetrarse en el poder, explica la socióloga feminista María Teresa Blandón. Mira, lo que está claro es que Ortega ya agotó el último recurso que tenía, el último y el primero, que es el recurso de la violencia y de la represión. Sabe perfectamente que no se va a poder quedar en el poder por mucho tiempo a punta de bala, a punta de persecución, a punta de amenaza y a punta de encarcelamiento. Está solo, internamente su apoyo ha descendido a niveles, digamos, históricos. En realidad solo lo siguen los fieles de su secta, pero la mayor parte de la población ha mostrado un claro rechazo al régimen Ortega Murillo. A nivel internacional está más solo todavía y más desacreditado. Para la destacada activista, el gobierno de Nicaragua le queda solamente la salida de negociar bajo condiciones relativamente beneficiosas su salida del poder, aunque ésta no descarta la presión social en demanda de justicia por los crímenes de lesa humanidad. Y esa salida para Ortega seguramente va a ser una salida que le dé una cierta impunidad para no pagar por los crímenes de lesa humanidad y también para encubrir la corrupción. Sabe también que si no adelanta las elecciones, la situación va a ser cada vez peor para el propio gobierno, porque ellos son los que tienen más que perder. Pero por el otro lado, el pueblo sigue presionando. Y el pueblo sigue presionando no solo para que se vaya el gobierno, el régimen de Ortega Murillo y todos sus principales operadores y colaboradores que están en los distintos poderes del Estado, sino que el pueblo va a seguir exigiendo justicia. Justicia por nuestros muertos, por los heridos, por los desaparecidos, por todo el dolor, por todo el daño que nos ha provocado. El análisis sociológico surge tras cuatro meses de protestas, centenares de fallecidos y detenidos en el marco de las manifestaciones sociales por las reformas a la Ley de Seguridad Social y que posteriormente ascendieron a exigir democracia y justicia en Nicaragua. Daliano Caña, Noticias 12.